Música Música Algo está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo a mí Es tan fuerte sobre mí Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria sobre mí Y su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria sobre mí Su gloria está aquí El pan de rojo El pan de rojo El pan de rojo La barriga está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mí A mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria, su gloria, su gloria Está dando heridas Me mandando a la vida Y su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Y 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 su gloria está aquí